Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte. Como verán, me estoy paseando en este platanar porque quise cambiar de aires. Hace calor, pero aunque ustedes no lo crean, esta es una pintura hiperrealista del maestro Jorge Carral que me obsequió para que yo pueda disfrutar de un platanar en mi casa. Bien, hoy vamos a hablar del hiperrealismo, que es la tendencia realista más absoluta de la historia. Y tal vez yo con esta frase pueda ser muy criticado, sobre todo por artistas que dicen que la parte hiperrealista es la que menos imaginación tiene porque a fin de cuentas es muchas veces la copia de una fotografía y pasarla al lienzo o a esculturas. Pero la realidad es que esta técnica, bah, es un detalle perfecto. Entonces yo quisiera en esta ocasión hablar solamente de un escultor, de un hiperrealista que es foráneo y después de solamente cinco mexicanos que en tendencia mundial marcan pautas. Muy bien, voy a empezar solamente por escultura. En la escultura yo creo que Ron Mueck es una referencia perfecta. Él forma parte de la tradición escultórica donde se representa la figura humana. A veces es un tanto temático, pero las técnicas utilizadas son de verdad tan innovadoras que cautivan cómo hacen estas formas, cómo se logran. Y utiliza materiales que a veces son pinturas, es fibra de vidrio, silicona, acrílicos, en fin. Pero sus obras evocan un realismo tan perfecto que si nos encontramos con algunas de estas en la calle bien pudiéramos pensar que son humanos, que son perfectas figuras. Sin embargo, el tamaño de las obras impacta, como esta que estamos viendo en pantalla. Bien, del pintor salvadoreño, es el extranjero que voy a hablar. Marco Valencia se ha caracterizado por tener una especialización en paisajismo. Pero sus obras realmente, vamos, uno duda que lo que está enfrente es exactamente una obra, o sea, algo que nos está realmente jugando la imaginación. Porque la manera en que tiene todas estas sombras, todo esto que de alguna manera da en sus figuras, no sé, los trabajos que realiza, no dan una naturaleza real en el sentido físico. Más bien se trata de una realidad que el artista vive en su interior y nos comparte esas experiencias. Y vamos, ha destacado tanto Marco Valencia que una de sus obras fue motivo del regalo del Salvador como país a los príncipes de Inglaterra en la boda que tuvieron. Bien, el primer mexicano del cual voy a hablar es precisamente del maestro Jorge Carrara. Él se dedicó durante 20 años al diseño gráfico. Tenía una agencia muy exitosa hasta que dijo, basta, voy a abandonar y me voy a dedicar a lo que realmente es mi pasión, que es pintar. Y entonces hoy nos presenta lienzos en donde explora distintas formas y temas con un particular manejo del color. En sobre con sus pinceladas verdaderamente nos recuerda el claroscuro de la vida, de nuestra vida, la de cada quien, porque en cada paisaje nos podemos meter y podemos tener entonces esa introspección. Vean ustedes qué tipo de obras son las que el maestro realiza y hace para que entonces tengamos esta fuerza y la paz de las sombras, el viento, el agua, los peces. Ahora nos vamos a Jalisco, en Guadalajara. Juan Carlos de Manjarres es un pintor que se ha especializado también en el cuerpo humano de una manera espectacular. El toque que logra dar a sus pinturas, en generales blancos y negros, es con un detalle que rompe cualquier fotografía. Muchas veces yo he estado en exposiciones con él y lo primero que la gente opina es qué preciosa fotografía. Y no, todas como las que estamos viendo son pinturas. Son el toque mágico de Juan Carlos Manjarres. Esta parte figurativa que logra, pocas personas lo pueden hacer. Con esa perfección, los pliegues, todo, todo, todo. Ahora hablemos de otro jalisciense que nace también en la ciudad de Guadalajara y él es Omar Ortiz. Omar Ortiz, desde pequeño, muestra grandes dotes en el dibujo y la ilustración hasta que finalmente se dedica también solamente a la pintura. Tiene estas partes en las cuales, como él dice, trata de representar las cosas, al cuerpo humano sobre todo, de la manera más real que él puede. Algunas veces, también como él lo dice, lo logra y otras veces no. Pero con la parte que tiene él de esa tenacidad, de ese manejo de los pinceles, de los colores, realmente es muy difícil que lograra hacer lo contrario. Bien, ahora voy a hablar de una mujer, que inclusive es referencia en Wikipedia. Su lanzamiento fue desde niña porque le ayudaba a su mamá que era pintora. Pero poco a poco fue creciendo y fue estableciendo sus propias bases, sus propias formas de interpretar la pintura. Realmente es espectacular todo lo que ella logra porque adicionalmente en sus obras se esconde generalmente símbolos. Joven de edad, pero realmente con muchísimos años de experiencia, es de los pintores hiperrealistas que yo más admiro por la manera en que tiene el trazo, por la manera en que las obras las realiza, en fin, el crecimiento que ha mostrado. Estaba en formatos medios y finalmente cambió a grandes formatos, en donde la impresión que nos brinda al observar cualquiera de sus obras es impresionante. Tiene infinidad de premios, referencia en libros, en fin, Magda Torres-Gurza. Dejo al final a alguien que me sorprendió cuando lo conocí. Porque no se pueden imaginar ustedes que las pinturas que realiza las hace una persona que no tiene brazos, que pinta con la boca o los pies. Y realmente es sensacional la manera en que logra los detalles. Es impactante, porque parece imposible que logre esos trazos. En una exposición que tuvimos, TV Azteca se quedó maravillado, impresionado, lógicamente, y hizo la entrevista que fue la noticia del día. Porque es lo menos que puede merecer Felipe. Felipe Romero es un ejemplo de tenacidad. Es un ejemplo de que sí se puede. Y en estos tiempos que estamos todos tan ofuscados, el mejor ejemplo que podemos tomar es el de Felipe. Bien, ya en otra ocasión tocaremos más artistas hiperrealistas, porque es toda una gama y de verdad es impresionante. Pero, ¿tú qué opinas del hiperrealismo? Déjame tus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.